Al que no le gusta este tema, que no responda pa' atrás, que tire el estrés, Black Record, Serious Music, Yankee Sino, Tito Blondie. Si lo único que tengo pa' ti es un amor en pecho, yo te voy a dar mi razón si también tienen derecho, me vas a quemar con eso, bárbara ya cinco pesos. Pa' Dios no pa' ti, yo sé que a ti te beso, pero vámonos pa' allí porque aquí estamos muy estrechos, si en invierno hace frío por favor pérgame el pecho, si tú sabes que yo también sé de eso, por algo no quiere venir pa' acá, pues pues es eso. Joel y Jimmy ya tienen un año preso, lo único que sé es que no van a salir, están cumpliendo condenas y por eso están ahí, trancados de sus condenas, esperando el día, hay gente en la calle con piles palomerías, muchachos date quieto que esto es una chuchería, ustedes están en problemas y nosotros en Almería, la calle en soldados y con piles burías, el dinero que traemos sabías que te quillarías, sabías tú que conmigo no podría, donde piso tú no pisas porque te derrumbarías. Yankee en sí, distinto la amenaza, que pulmo por pila y te sacamos de tu casa, te sacamos de tu casa, los rancos tiradores te apuntan de la terraza, ya, suelta tu amenaza. Sin nadie a la pesa se juntaron los fuertes, Yankee en sí, distinto blanco y se a juntar los dementes. Sin nadie a la pesa se juntaron los fuertes, Yankee en sí, distinto blanco y verdadero delincuente. Yankee en sí. No te pongas bruto porque yo si te ejecuto, contra mí ¿quién va a poder? Nadie en absoluto. A tu coro completo, lobito de luto, yo no soy desafinado, yo soy un desafine. En esta puerta mi pana es contito porque vine, no me hablen de problemas, no me hablen de motines. Bajé con el arma hermano así que ponte los patines, tengo mucha bala pero poca paciencia, no me importa matarte aunque me recuerda la conciencia, la pena en vez de sangre lo que me corre es demencia. Yo no te mando pa' tu casa, yo te mando pa' emergencia y que llamen a tu casa diciendo que es una urgencia. No quiero ver mi lado oscuro si me quillo, ando con la gente que está en sobra de brillo, con la pinta las mujeres y la pa' que lo volquillo. No soy un carpintero pero tengo un martillo, no la saco pa' ese busto así que corre si ratrillo. No me hable de pitola si no tiene ni un cuchillo. Ando siempre chilling, chinalina aprende el feeling. Se juntaron los más fuertes del fucking movimiento, un poco más duro que un bloque de cemento. Tirar el yankee es como de hacer por muerto, yo rapeo en una base y no le paro el fundamento. Sin darle a la pesa se juntaron los fuertes. Yankee en City y tobron y se a juntar los dementes. Sin darle a la pesa se juntaron los fuertes. Yankee en City y tobron y verdadero delincuente. Sin darle a la pesa se juntaron los fuertes. No te pases mi panal que te tumbamos los dientes. Sin darle a la pesa se juntaron los fuertes. Estamos regalando muerte y tu eres el siguiente. Porque hablan, hablan, mucha saliva gastan. Yo no sé por qué este flaquito lo aplasta. Dale gap y el control, para mí ese mini ganza. Ya vale, ya basta porque dice de corbata. Tú hagas lo que hagas, para mí eres una rata. Yo dije que lo que tú usas es de oro y es de plata. Pero eso es del chino, tú la usas y es barata. Ya, ya. Llevo el yankee en City montando pilas. Un saludo a esos palomos. De mí me tiran, ellos son perros piralata. Que me hice impida. Yankee para, para, para. No, deja que siga. Ya, tienes flow de Megabyte comparándose con Giga. Ya. Mercenario Studio. Misterio Music. Black Records. DJ Litro. Tú lo sabes. El Bacano. El Taya. PDR. Tú sabes. La Prope. Tito Blondi. Young G. Young G. Young G. Young G. Lo sabes. La amenaza. La amenaza. Yo, si se acaba, Tito, si se acaba el cemento. Sigue mezclando con dos fundas que traje ahí. Ja, ja, ja. La amenaza. Si no, la amenaza.